La Cusa, como esta tradicional, va a brindar y va a armar un servicio de emergencia para mañana durante todo el día, desde las primeras horas de la madrugada. Va a ser atendido por propietarios y por inspectores, como siempre. Vamos a tratar de atender todo el día y además especialmente el espectáculo en el Estadio Centenario de Noche, que ya sabemos que va a haber mucha gente, entonces vamos a tratar de poner servicio ahí.